Esto es la hostia, esto es, es hora de ganar, no es jugar, de ganar, no desaprovechemos, está libre, a morder, desde el primer segundo mordemos gente, vamos a hacer historia, vamos a hacer historia, vamos a hacer historia, vamos a hacer historia, vamos gente, es de todo lo que hemos pasado por ahí, sufre mucho para llegar aquí, vamos, unidos, recordemos, somos un equipo, vamos a mostrarlo ahí todos juntos, nos vamos a hablar bastante, vamos a ayudarnos mucho en el campo, dale, comunicaciones, ellos se mueven mucho, izquierda, derecha, sal, no, un buen bloque ahí, cuando hay que defender, todos juntos, un poco más, muy bien, muy bien, eso es, ya nos dejamos un poco ahí, vamos, 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 vamos todos, vamos todos, vamos todos, vamos todos, vamos todos, vamos todos, va, ya estamos, ya estamos, vamos, vamos, hemos visto que cuando sumamos todos nuestra energía para el equipo, somos muy buenos, entonces, pase lo que pase, actividad, como hemos dicho, seguida y a jugar, nosotros a jugar, y a disfrutar, y nada más, lo que pase, nos vaciamos ahí gente, y orgullosos de nosotros, también llegamos aquí, a demostrar, a ver quién es el mejor, vamos, 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 hay que demostrar ahí, ahí, a vivirlo, tío, a vivir lo que es la hoja, vamos, vamos, joder me batido, eh, no puedo más, hay compañeros, está faltando, vale la pena matarse hoy para ser historia, no se olvide eso, eh, jugar, ganar, es ser historia, ¿verdad? Sigue meses, positivos, eh, pase lo que pase, ahora el final. Bienvenidos, vamos, dejo la piel por el compañero, vamos Acordarnos ahí de todo lo que hemos vivido en ese momento Respecto al rival, eh, respeto gente Bien, bien Cuidado, no se va a hablar 20 minutos, eh Que presidencias entran muy fuertes en el partido Y tener cuidado, por menos 20 minutos Sería cero, vamos a ganar seguro Vamos, vamos a tener ese pensamiento Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Estamos de otra final y nos acordamos de todos los que nos han ayudado, gente Vamos a ganar, la puta madre ¡Vamos! ¡Uno, Chile, Madrid! ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, cariño, vamos que no vamos a tener gente, vamos, joder Que somos mejores en la puta madre, vamos Vamos demostrarlo, gente, vamos Confianza, no confiados, eh Confianza Vamos, gente, estamos al pasito, eh 45 minutos, gente de la gloria, vamos, la tenemos ahí, joder Estamos confiados, eh Estamos bien Vamos, seguridad, tranquilidad, humildad, trabajo Vamos, que no va a llegar Que se note que queremos Eso, desconfiados Vamos, vamos, que se note Que se note Cuesta, cuesta, pero vamos a conseguir Bueno Solo dos, tres cosas muy importantes para nosotros, sobre todo cuando nosotros tenemos el trabajo Hemos visto Entonces, lo que yo quiero es La buscamos La buscamos La buscamos, la metemos un poco más arriba entre líneas Y ya está Ya está Y luego defensivamente lo estamos haciendo muy bien Todos, casi todos en el medio Cuando perdemos el balón estamos juntos Volvemos Esto es perfecto defensivamente La única cosa Hay que creer un poco más Y ya está Porque los diez minutos de la primera parte Le hicimos daño Le hicimos daño Con ocasiones Entonces, hay que seguir en esta línea Y ya está Y tranquilidad, sobre todo, eh Nosotros, tranquilidad Porque ellos van a tener ocasiones Van a jugar Van a jugar Da igual Lo importante es seguir Con nuestro Con las cosas que estamos haciendo Con nuestro camino Siempre pensando positivo ¿De acuerdo? Hasta el final Va a ser lo que pase Porque una Dos, la vamos a tener segura Lo importante es hacer las cosas Nada en los pies O si juego de cara Y jugamos, saltamos la línea ¿De acuerdo? Vamos La oportunidad, gente. Es de escribir la historia En mayúsculas, joder Vamos Vamos, a por ella Vamos, vamos, a por ella Un... 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!